Bueno, pues el Día Informativo tiene dos actividades importantes a efectuarse hoy. Una ya está en curso, es la reunión de cada lunes en el Palacio de la Policía para darle seguimiento al plan de reforma policial y a un nuevo programa de seguridad ciudadana. El de hoy, que es el noveno encuentro, está encabezado por el presidente Luis Abinader y los temas a tratar son lo mismo de las últimas ocasiones, que son pasar revista a los resultados de trabajo que se le han encargado a los diferentes ejecutivos de 10 provincias que se están trabajando puntualmente con el tema de la seguridad ciudadana y también el control de la violencia policial. El Ministerio Público que ha estado dirigiendo los trabajos, la Procuradora Adjunta, Jenny Berenice, reparte la tarea a los fiscales de esa provincia, de esas demarcaciones, a los jefes de policía provinciales y también el control de unos censos que se están haciendo sobre los índices de violencia. Vamos a ver esta tarde, cuando termine la reunión, cuáles han sido los resultados. La otra actividad del día de hoy muy importante, tan importante como la primera, es una rueda de prensa que se va a llevar a cabo esta tarde a las 4 en el Hotel El Embajador, donde está convocando los partidos Fuerza del Pueblo, que encabeza el doctor Leonel Fernández, Partido de la Liberación Dominicana y Partidos Revolucionarios Dominicanos, que encabeza su presidente, el ingeniero Miguel Valga Maldonado. ¿De qué se va a hablar en esta reunión? De las alianzas, ya definitivamente se va a conocer de en qué punto van aliados esos tres partidos a los fines de participar juntos en las elecciones municipales de febrero próximo. Oficialmente me llegó la información durante el fin de semana que me encontré con algunos políticos amigos, de que hay consensuados 119 municipios y juntas municipales. Creo que son 48 los ayuntamientos y los distritos municipales son unos 78. En total 119. Quien va a encabezar esas ruedas de prensa es el ingeniero Miguel Valga Maldonado, que está sirviendo de enlace entre los tres partidos, PRD, PLD y Fuerza del Pueblo. Vamos a esperar los detalles esta tarde a las 4, pero es muy importante, porque igualmente la gente del PRM también tiene detalles, si no hoy para mañana, de las alianzas que ellos tienen amarrado ya con 21 partidos y grupos, movimientos políticos. Entre todos estos no dan ni un 0.1%, don Freddy, de acuerdo a la encuesta. De acuerdo a la encuesta. La encuesta de ACD Media, que es de eso que yo me llevo. Dice que los partidos minoritarios no llegan ni a 0.001%. Ahí, 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 ahí. Esos 21 partiditos no sirven para nada. Don Freddy, el que está molesto, voy a presentar aquí unos cuantos tweets. Ajá. El de Vinicio Castillo. Dice, Los muchachos que me ayudan con los tweets. La reunificación de la familia bochista sobre la base de garantizar impunidad de graves crímenes, de corrupción por cientos de miles de millones, invocar a voz como motivo de una unidad Leónel Fernández, mafia de Andilato, es una gran irreverencia a la memoria histórica de Juan Bosch. Le contestaron, don Freddy. Primero le voy a decir la de Manolo Pichardo. ¿Sabes que Manolo Pichardo es medio poético? Sargento de trincheras, experto en adjetivaciones y superficialidades, verbalizador de especulaciones, maestrillo de la hipérbole y la intriga, de novelilla de mala suerte. Ha vendido al gobierno su ansioso cañoncito Cristóbal para disparar directamente a la anatomía política de Leónel Fernández. Pero le falta calibre para penetrar en la dignidad y el temple político de semejante titán. Punto y seguido, como quien dice diciéndole. Y sigue por ahí. Oiga ahora el que le dijo Fernando Cambaño. Ajá. Más directo. Ese carajo cree que puede manipular líderes acordes a sus intereses personales. Se guayó con Danilo y con Leónel. Nunca podrá. Así no más. Claro, ese oráculo de Delfos nunca atribuye defectos a su nuevo líder, Abinader. Y luego pregunta, ¿por qué? Ahora, yo también quiero hacer una crítica a Benicito, don Freddy. Adelante, adelante. Mire. Él está satanizando un reencuentro de la familia bochista. De Leónel y Danilo. Porque se supone que Danilo es y su grupo son unos monstruos. Son unos corruptos. Pero yo no sé, de repente a Benicito se le ha olvidado todo lo que dijo de Polito Mejía. Que el final del camino en el PRM es el principal socio de Luis Abinader. Porque se sabe que los dos líderes del PRM son Luis Abinader e Hipólito Mejía. Yo nunca en mi vida he visto una campaña sucia y negativa. Tan descarnada como la que los binchos le montaron a Hipólito Mejía en el 2004. Utilizaron 24-7 durante un año su canal de televisión Impacto Teleimpacto me parece que se llama solo para atacar a Hipólito Mejía. Y ahora de repente él con su amigo Luis Abinader se le olvida que de acuerdo a él y a los binchos Hipólito es un gran corrupto. y ahí están los videos hay que entrar a Google por cierto que al presidente le gusta mucho Google solamente hay que entrar a Google para ver la cantidad impresionante de reportajes y de críticas terribles que le hicieron a Hipólito Mejía catalogándolo de narcotraficante catalogando de corrupto catalogando de ladrón de ser culpable de destruir el sistema bancario de todo mucho más que lo que han dicho a Danilo Medina. Entonces no sé por qué de repente él se olvidó parece que está jugando el olvido de los dominicanos como los dominicanos somos de memoria corta entonces ahora él quiere para proteger los intereses de su nuevo jefe Luis Abinader solamente recordar los errores o supuestos errores que cometió Danilo Medina por el ser olvidado lo de Hipólito Mejía. Ahora mire el mundo yo le voy a dar un consejo a mí yo de usted siempre lo recibo no pierdo su tiempo con Vinicito porque Vinicito tiene poco oficio y se dedica tiene poco oficio sí, sí pero usted lo nota mire yo soy amigo de Vinicito y de los Vincho todos comenzando por por Don Vincho y me unen lazo de amistad con ellos fuerte pero yo reconozco que esa gente es coherente y además cuando coge un tema no lo suelta más nunca entonces sí, pero no es coherente ¿no? ahora se le está yendo la coherencia Don Freddy porque no es verdad que yo puedo entender acorde a la actitud que está tomando con esta alianza porque supuestamente el danilato es lo peor yo no puedo entender que ahora Vinicito los Vincho y la fuerza nacional progresista esté del lado del PRM si Hipólito está ahí que tiene la mitad del gobierno porque le acusó de todo a Hipólito ellos no están en el gobierno no, pero no tienen que estar no tienen que estar se nota con quien ellos están y además ellos con quien quieren estar o querían estar es con el presidente Leonel Fernández pero no le perdonan que Fernández esté pactando una alianza con el PLD hace tiempo que está coqueteando con Luis Abinader ya ellos ellos negociaron hace tiempo aunque no lo digan ahora Mundo yo creo que hay cosas más importantes que Vinicito póngale caso a lo que diga Miguel Barrio esta tarde ah no, claro eso es una alianza de verdad lo que pasa es que hay que esperar don Freddy lo que el alcance el alcance de esa alianza que evidentemente yo pienso que ya la oposición empezó a actuar políticamente correcta así es mire la prensa internacional y el gobierno haitiano el primer ministro Ariel Henry confirmaron anoche que llegó una comisión de la policía nacional de Kenia integrada por 20 oficiales del cuerpo del orden de esa nación hacer un estudio o levantamiento con un mapa operativo a los fines de determinar el trabajo que hay que hacer cuando se integre la fuerza militar internacional que va a liderar Kenia y que está supuesta a llegar antes de que termine el año esta comisión de oficiales de la policía keniana va a durar exactamente tres días llegó anoche llegó ayer va a durar hasta el miércoles haciendo el levantamiento luego se retira y ya veremos que pasa de toda manera en los últimos días varias instituciones de la organización de las naciones unidas habían informado de su alta preocupación porque no se estaba haciendo nada en dirección a integrar la fuerza militar internacional para ayudar a pacificar Haití bueno pues ahí está ya la primera avanzada de ese grupo de oficiales que llegó ayer y que durante tres días va a estar trabajando en levantar el mapa operativo para cuando la fuerza militar internacional sea integrada pueda trabajar inmediatamente y llegue a Haití esa iniciativa para empezar a intervenir en Haití es sumamente importante pero lo será si ciertamente tal y como han propuesto algunos se crea una especie de plan marcha en Haití plan marcha en Haití porque el problema de Haití no es solamente de seguridad el problema de Haití es un problema de un estado fallido que no tiene instituciones y que todo ha colapsado en materia institucional y en materia económica ¿qué pasa? ese alto nivel de delincuencia es solamente una consecuencia de los errores históricos que ha venido cometiendo Haití en materia política en materia institucional y en materia económica todos los países que tienen problemas de pobreza que tienen una democracia débil que no respetan sus instituciones que tienen una economía devastada todos tienen un alto nivel de delincuencia y surgen bandas como la que estamos viendo en Haití busquen busquen los ejemplos a nivel internacional y se darán cuenta que es así por eso yo insisto lo de que Kenia intervenga que por cierto es un paisito casi igual que Haití un poquito más desarrollado para el final del camino un país casi fallido también pero de que Kenia intervenga Haití con el apoyo de otros organismos internacionales o la supervisión de Canadá de Estados Unidos de Francia esto no va a tener trascendencia como no la tuvo la MINUSTA cuando estuvo ahí en Estados Unidos en Haití que duró un tiempo al final del camino y este lío porque Haití hay que intervenirlo de manera integral hay que empezar a supervisar los procesos democráticos hay que fortalecer sus instituciones hay que crear las instituciones hay que ayudar a que basado en sus potencialidades las pocas que tenga empezar a concebir construir un modelo económico que cree riqueza que cree empleo que le devuelva la fe a la haitiana incluso yo insisto en Haití hay que apoyar un régimen de fuerza que lo vayan apoyando mientras se va construyendo un estado porque no es verdad que ya hay una cultura intronizada de los mismos poderes fácticos los mismos digamos la oligarquía económica de Haití se siente bien con ese estado tal y como está porque le saca una ventaja impresionante desde el punto de vista económico y le importa un carajo la suerte de sus paisanos si en Haití no se interviene reitero de manera integral con una especie de reconstrucción estilo Plan Marchand aquel que se instauró en Europa luego de haber finalizado la segunda guerra mundial sencillamente serán esfuerzos en vano así de mire quiero pedirle nueve permiso para hacer la pausa y ver lo comercial hallaremos